Hoy hemos tenido ya, de hecho, la publicación de la tasa hipotecaria en el Reino Unido. Se ha subido a 5,42. La tasa hipotecaria es lo que podríamos llamar a nosotros el Euribor, y a partir de ahí se aplica un diferencial. 5,42 es bastante fuerte. Hoy se espera el dato del gasto de los hogares en Japón y la venta al por menor en Japón. En ambos casos se está viendo un descenso. Eso significa que el consumo interno en Japón se está ralentizando y eso significa que el Banco Central de Japón tiene que empezar a evaluar su política. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy muy posicionado en largo, en dólar, en dólar yen, y resulta que, pues la verdad que no está saliendo con la fuerza que yo pensaba. Así que también vamos a ver por dónde vienen los tiros, porque esta semana también hay varios datos de Japón que pueden empezar a avisar de que el Banco Central de Japón ya tiene que cambiar de política o no. Se mantiene firme. Tenemos también en el Reino Unido venta al por menor, que se publicará ya creo que en una hora, y también parece que va en descenso. Bueno, para mañana. Mañana la agenda está principalmente en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Hay muchas teorías que si ganan unos, que si ganan otros, que sí. La verdad es que técnicamente los mercados siempre reaccionaron mal a cuando, si el partido del presidente es demócrata y las elecciones salen muy positivas hacia los republicanos, normalmente los mercados prevén como cierto movimiento y no les suele gustar. A los mercados les suele gustar continuidad. Recuerda que en las elecciones de medio término, mañana, las famosas midterm, se renueva toda la Cámara de Representantes, y 35 de 100 asientos del Senado y 39 gobernaturas. O sea, las gobernaturas son de los estados, ¿no? Entonces, sí va a haber mucho movimiento mañana, y seguro que en el mercado algo de huella nos deja. Y es que además de eso, mañana hay programadas comparecencias de gente, o los presidentes o gente top de los bancos centrales, atentos, del Banco Central Europeo, de Suiza, del Reino Unido, de Australia, de Alemania. O sea, parece que evidentemente se quieren posicionar o quieren dar mensajes de tranquilidad en el movimiento que pueda surgir alrededor de las elecciones de medio término. Y además, tenemos en pleno día también la subasta de la deuda, el 10-out, de a 3 años. Así que, te digo que mañana va a estar así jugosito. Lástima que mañana yo creo que no voy a poder estar muy activo. Pero bueno, dentro de mi inactividad o de mi dificultad, intentaré estar por Discord y estaré intentando moviendo un poquito el tema. Japón también balanza por cuenta corriente. Así que, repito, que hay muchos alcitos de Japón que pueden empezar a venir o no, lo suficientemente claros porque el Banco Central ya no pueda decir que no puede tomar decisiones. Y China, tendremos el dato de inflación. Ellos están con un 2.8 y se espera que baje a un 2.4. Así que cuando os digan que la inflación es para todo el mundo, les dan también este argumento. Porque el otro día, anteayer, me pasó en una charla en la que me decía alguien muy cercano al poder en España que es que la inflación no es culpa de los gobiernos. Y ya le decía yo, bueno, pues evidentemente hay causas que no controlan los gobiernos, pero hay otras causas que de hacer bien el trabajo sí se atenúan. Entonces, ¿se puede hacer dentro de las malas situaciones? ¿Se puede hacer bien o mal? El miércoles tenemos Alemania, subasta de la deuda alemana, 10 años. Recuerda que el bono alemán está a 2.33. Está muy interesante. Tendremos el IPC en México, que ahora mismo está en 8.46 y se espera una ligera bajada, pero ahí veremos. Veremos también la subasta del bono a 10 años y ahí estaremos viendo si el bono de 10 años sigue el mismo camino del de 2 y el de 3. O sea, estaremos un poquito atentos y más ya el miércoles después de los datos que tengamos sobre las elecciones. Y tenemos también el dato de inflación en Brasil, que en este momento está a 7.17 y se espera una ligera bajada. En jueves tenemos la inflación anual de Estados Unidos, que ahí es donde creo que tenemos el día un poquito más poderoso, de 8.2 a 8. La inflación subyacente, que ahora mismo está en 6.6 y se espera un ligero descenso a 6.5. Y para mí ese dato hoy, el jueves lleva la cereza del pastel, el dato de las peticiones de subsidio de desempleo. Así que yo creo que el jueves también puede ser el día gordo de la semana, además del martes por las elecciones de medio término. Y tendremos en México la decisión de política monetaria, que todo apunta a que será otra subida de 0.75, poniendo los tipos de interés del país azteca en un 10%. Atentos, 10%. Recuerden aquellos que tengan que pedir créditos en México, pues que más vale recursos propios que crédito para invertir. El viernes tenemos la publicación del PIB del Reino Unido y la inflación en Alemania, que te recuerdo que está en 10.46 y se espera una ligera bajada. Muy ligera, estadísticamente estaríamos hablando de prácticamente inexistente. Además de aquel viernes también tendremos comparecencias de todos los gobernadores, de todos los personajes gordos de los bancos centrales. Están muy nerviosos, mucha comparecencia. Recordad que lo de las comparecencias no significa que sean comparecencias oficiales, sino que por la importancia de su cargo están obligados a siempre que tengan algún tipo de entrevista, que se vaya a emitir, declararla. Y hay algunas que pasan sin más pena ni gloria y hay otras que dan siempre que hablar. Por ejemplo, nos encantan las comparecencias de Bullard, del banco de la FED, porque siempre pone algunos titulares muy buenos. Te recuerdo que él es el que más está diciendo que probablemente la subida de tipos, si no sea subiendo, si al menos se mantendrían los mismos tipos hasta el 2025. Está chalao, como vamos a ver, porque el riesgo de inflación, cuando se reduzca, empezará a pesar menos y el riesgo de recesión ya empezará a decir, bueno, tal vez de lo dicho hay que matizar, ¿no? Pero bueno, siempre nos da buenos términos.